El coronavirus o COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por un virus que puede propagarse de persona a persona. El virus que causa COVID-19 es un nuevo coronavirus que se identificó por primera vez durante una investigación sobre un brote en Wuhan, China. El brote más grande de coronavirus está en China, pero también tenemos brotes mayores en Italia y Irán. Pero el coronavirus se encuentra en todos los continentes, excepto en Antártica. El virus que causa COVID-19 probablemente surgió de una fuente animal, pero ahora parece estar propagándose de persona a persona. El coronavirus se transmite principalmente por medio de la saliva y el moco infectado, y esto se propaga por medio de la tos, estornudos, tocando la cara, nariz, boca y ojos, o contacto personal cercano, como dar la mano. El coronavirus tiene síntomas en común con el resfriado y la gripe, como son dolor de cabeza, nariz que moquea, tos o dolor de garganta, y dolores musculares. Síntomas preocupantes del coronavirus son fiebre alta, problema de respiración o dolor de pecho y neumonía. Las personas que tienen más riesgo a tener complicaciones por la infección del coronavirus incluyen adultos mayores de 60 años, adultos con enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, diabetes o hipertensión, y los hombres adultos tienen mayor riesgo que las mujeres. Prevenga la infección, lávese las manos o use un desinfectante de manos, cura su tos o estornudo con un pañuelo o el codo, no toque su cara, manténgase alejado de las personas enfermas, desinfecte su área de trabajo, y si está enfermo, quédese en la casa. Manténgase informado, esté atento y preparado, evite viajes que no son necesarios, especialmente a las zonas más afectadas por el coronavirus, esté listo con alimentos de emergencia, agua y necesidades esenciales. Si se ha expuesto al coronavirus, quédese en su casa y llame a su proveedor médico. Gracias por ver el video.